También terminamos una reunión con la presencia del Presidente de la Nación y la Mesa del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, más la presencia también de los Presidentes del Bloque del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados. Esta fue la primera reunión que tenemos con la Mesa del Comité Nacional y los bloques desde que asumimos el Gobierno y tratamos sobre los temas que se vienen desarrollando en la gestión y sobre cómo viene funcionando este proyecto en conjunto que encaramos hace poco más de un año. Estamos muy agradecidos al Presidente de la Nación y a sus ministros que recibieron a la Mesa del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Venimos a presentar las nuevas autoridades que representan un radicalismo renovado, con gestión, con presencia en todo el territorio nacional y que nos sentimos protagonistas de esta experiencia de gobierno que ha generado tanta expectativa en el país. Y venimos a plantear además el apoyo concreto, por un lado, a esta idea que se ha planteado en la reunión de gobernadores de una nueva relación Nación-Provincia-Municipio, donde el país federal tenga la posibilidad de reglas claras, de incentivos para la inversión y para la obra pública, y también el apoyo enérgico a la necesidad de un acuerdo social respecto del crecimiento del país y de los problemas que tiene la economía y que nos ha dejado como herencia el Gobierno anterior y que hay que ir resolviendo con metas que se establezcan. Y pusimos a disposición el radicalismo y los bloques legislativos y todas nuestras energías y la presencia territorial para apoyar al gobierno, insisto, del cual nos sentimos parte y nos sentimos protagonistas, y ha despertado en todo el país una gran expectativa que queremos honrar. Así que nos pusimos también finalmente a disposición del presidente para acompañarlo en la tarea extraordinaria que ha comenzado este gobierno. Gracias por ver el video.